Música En un baile se ha llegado de su pueblo A un amigo algo muy raro le pasó, ¿qué pasó? Al mirar a una chamaca luego luego Sin pensarlo mucho hoy se le acercó Y al pito bailar es que sin hacer cuenta Que podía llevarse una decepción Este casi se desvaya de vergüenza En cuanto a su potero raro, muchachón Y sus cabres lo vacilan Y me dice que yo me cuente La verdad por confiar Sin seriedad resulta esa figura Sin seriedad resulta esa figura